CONTRADICTORIO. 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 COMO SERÁ SU RELACIÓN CON LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. A JUZGAR POR LO QUE DIJO DURANTE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL, HAY VARIOS TEMAS FUNDAMENTALES PARA ÉL. ANGIE SANDOVAL NOS TRAE ESO Y MÁS EN ESTA EDICIÓN ESPECIAL DE ENFOQUE. ANGIE. HOLA QUÉ TAR JOSÉ, A SOLO UNOS DÍAS DE LA TOMA DE POSICIÓN MUCHOS SE PREGUNTAN CÓMO SERÁ LA POLÍTICA DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP HACIA AMÉRICA LATINA. CIERTAMENTE DURANTE SU CAMPAÑA EL MAGNATE NOS DIO VARIAS CLAVES. CON MÉXICO PUDIERA TENER UNA RELACIÓN UN POCO ESPINOSA YA QUE DEFERENCÓN. COMO RECORDARÁN, ÉL PROMETIÓ CONSTRUIR UN MURO EN LA FRONTERA Y TAMBIÉN RENEGOCIAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y ESTO YA ESTÁ CAUSANDO MUCHA PREOCUPACIÓN EN MÉXICO. DEBEMOS DE APOYAR TANTO A LA ECONOMÍA AMERICANA Y DEBEMOS CONSUMIR MÁS PRODUCTOS DE ORIGEN MEXICANO. TAMBIÉN HAY QUE VER QUÉ IMPACTO TENDRÁ EN AMÉRICA CENTRAL SI DONALD TRUMP PONE EN PRÁCTICA SU PLAN DE DEPORTAR A LOS INDOCUMENTADOS Y TAMBIÉN ENCARCELAR AQUELLOS QUE VUELVAN A ENTRAR DE PORMA ILEGAL. QUE VAN A HACER CAMBIOS NEGATIVOS PARA MI PAÍS. DEBIDO A QUE AÁ ES UN GOBIERNO DE IZQUIERDA, AQUÍ UN GOBIERNO VA A SER DE EXTREMA DERECHO. DONALD TRUMP TAMBIÉN HA SIDO MUY CRÍTICO DE LOS GOBIERNOS DE VENEZUELA Y CUBA, ESPECÍFICAMENTE SOBRE ESTE ÚLTIMO PAÍS, DIJO QUE CANCELARÍA LOS ACUERDOS LOGRADOS POR EL PRESIDENTE BARACK OBAMA SI EL RÉGIMEN DE RAÚL CASTRO NO EFECTÚA REFORMAS CONSISTENTES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y TAMBIÉN REFORMAS POLÍTICAS, ME DESPIDO DESEÁNDOLES UN PRÓSPERO AÑO NUEVO ANGIE SANDOVAL PARA ENFOQUE 2017. ANGIE MUCHÍSIMAS GRACIAS. ESTE AÑO 2017, LOS CATÓLICOS DEL MUNDO ESPERAN PODER VER, PODER ORAR JUNTO AL PAPA FRANCISCO DURANTE SUS MUCHAS PEREGNACIONES. NOSOTROS VIVIMOS JUNTOS A TRAVÉS DE NOTICIAS TELEMUNDO ESE VIAJE HISTÓRICO DEL PAPA FRANCISCO A ESTADOS UNIDOS, CUBA Y MÉXICO. ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR PARA ESTE AÑO? ROGELIO MORA TAGLE ESTÁ FRENTE A LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN MÉXICO CON MÁS. ROGELIO. EFECTIVAMENTE, JOSÉ, TE SALUDO CON MUCHO GUSTO DESDE LA BASÍLICA DE GUADALUPE, ESCENARIO DE UNO DE LOS MOMENTOS MÁS EMOTIVOS DURANTE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO, POR CIERTO LA PRIMERA DE SEIS QUE REALIZÓ EN 2016. EL PAPA FRANCISCO DURANTE ESTA GIRA PASTORAL QUE REALIZÓ POR ESTE PAÍS, PUES TUVO PALABRAS FUERTES PARA LOS POLÍTICOS Y TAMBIÉN PARA LOS OBISPOS. CÓMO EL PAPA FRANCISCO DURANTE CADA VEZ QUE BUSCAMOS EL CAMINO DEL PRIVILEGIO, TARDE O TEMPRANO, LA VIDA EN SOCIEDAD SE VUELVE UN TERRENO FÉRTIL PARA LA CORRUPCIÓN. ADEMÁS DE CIUDAD DE MÉXICO, EL PAPA ESTUVO EN EL ESTADO DE MÉXICO, ESTUVO EN CHIAPAS, DONDE REALIZÓ UNA MISA INDÍGENA, EN MORELIA, DONDE TUVO UN ENCUENTRO CON LA JUVENTUD Y POR SUPUESTO, CÓMO OLVIDAR CIUDAD JUÁREZ, CUANDO EL PAPA CELEBRÓ ESA MISA JUSTAMENTE EN LA FRONTERA QUE DIVIDE A MÉXICO Y A LOS ESTADOS UNIDOS, PIDIENDO POR LOS MIGRANTES, COMO HA SIDO SU COSTUMBRE, PIDIENDO TAMBIÉN ESTE AÑO MUCHO POR LOS REFUGIADOS. JOSÉ, PARA 2017 LO QUE SE ESPERA ES UNA VISITA A PORTUGAL, DONDE VISITARÁ EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE FÁTIMA, EL VIAJE A COLOMBIA TRISTEMENTE NO HA SIDO CONFIRMADO, JOSÉ, PERO ESO ES ESPERA EN 2017 PARA EL PAPA FRANCISCO, REGRESO CONTIGO. ROGEO MORA TAGLE MUCHÍSIMAS GRACIAS, Y ASÍ AMIGOS LLEGAMOS AL FINAL DE ESTE PRIMER ENFOQUE DEL 2017, YO QUIERO APROVECHAR PARA DESEARLES A USTEDES EL MEJOR 2017 QUE PUEDAN ESTAR CON SUS FAMILIAS, PUEDAN COMPARTIR CON ELLOS NUESTROS MEJORES DESEOS DE TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE INTEGRAMOS NOTICIAS TELEMUNDO, LO MEJOR PARA USTEDES EN ESTE AÑO NUEVO. MUCHAS GRACIAS, NOS VEMOS PRONTO. MIS ESTRANZAS PARA EL AÑO NUEVO SERÍAN QUE HAYA MÁS TRABAJOS. QUE ESTE PRESIDENTE DUEVO QUE ENTRAR, SEA UN BUEN PRESIDENTE. ES EL PAÍS DE LAS OPORTUNIDADES, ESPERAMOS QUE NOS LAS DEMOS. QUE OJALÁ DIOS QUIERA Y TOQUE EL CORAZÓN DE TODOS LOS GOBERNANTES HABIDOS Y POR HABER, PARA QUE LES DE UNA OPORTUNIDAD. EN NUESTROS DÍAS. VAMOS HABLAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL VOTO LATINO. SON VISTOS BAJO EL LENTE DE JOSÉ DÍAS BALAR. ESTA MANIFESTACIÓN DEL DÍA DE HOY SE PUEDE DECIR QUE ES HISTÓRICA. EL TEMA DE INMIGRACIÓN ES ALGO EMOCIONAL. CADA DOMINGO EN ENFOQUE. LAS HISTORIAS RELEVANTES PARA NOSOTROS LOS HISPANOS. QUIERO QUE USTEDES SEAN PARTE DE ESTE PROGRAMA. SON ANALIZADAS EN DETALLE. ENFOQUE. CON JOSÉ DÍAS BALAR. DOMINGOS A LAS 12.11 CENTRO. EN TELEMUNDO.